Hola, soy el Dr. Philip Pibarro del Instituto de Quebec Heart and Lung y estoy muy complacido, un privilegio para mí, presentar esta conferencia en este Congreso del Hospital Italiano. El tema de mi charla va a ser el concepto de la estadificación del daño cardíaco en pacientes con estenosis aórtica. Versus lo que es la graduación de la estenosis aórtica, porque en el caso de la estenosis aórtica es una evaluación doble. Una es evaluar la severidad de la estenosis per se y la otra es evaluar la extensión del daño cardíaco asociado con esa estenosis aórtica. Con esa doble información podremos entonces guiar el manejo terapéutico de los pacientes. Tengo algunos conflictos de interés para mostrar. Antes de empezar, somos un laboratorio central o CoreLab para varios estudios randomizados grandes en el campo del TAVI o TAVR en particular. Voy a empezar con un caso. Esta es una señora asintomática con estenosis aórtica severa, o sea que esto sería una estadificación C1 en las guías americanas. Pero como veremos, el estadio en las guías es más bien graduar la severidad que más bien que una estadificación del daño cardíaco. Esta señora de 65 años con historia de estenosis aórtica calcificada. Está asintomática confirmada por ergometría, o sea que verdaderamente asintomática con una fracción de eyección conservada, como verán aquí y en el eje largo. Y la paciente tiene una válvula severamente calcificada con severa estenosis aórtica por eco. Miren acá la velocidad de 5.1 metros por segundo, velocidad pico del jet. Antes era hace un año 4.8, gradiente medio 64, área valvular 0.65 centímetros cuadrados, con indexada a 0.35, o sea que en general esto es una estenosis severa sin ninguna duda. Entonces, el dilema en esta paciente con verdadera estenosis aórtica severa asintomática es, deberíamos hacer un reemplazo valvular, ahora comillas, profiláctico temprana, o más bien una estrategia de esperar de forma vigilante, o sea un manejo conservador, esperando que aparezcan síntomas o difunción ventricular para intervenir. Este es un análisis en pool, no me gusta llamarlo en realidad meta-análisis, porque solo eran cuatro estudios, o sea que más bien lo que se llama un análisis en pool, que hicimos con el doctor Genero en Nueva York. Y en realidad cuando uno reúne todos estos estudios que comparan lo que es el manejo conservador o espera vigilante con un reemplazo precoz, parece haber una superioridad de un enfoque más agresivo en términos de sobrevida. Ahora, esto hay que tomarlo con cuidado porque estos estudios no fueron randomizados. Esto es una primera prueba de concepto de que tal vez esa intervención precoz puede ser beneficiosa. ¿Qué tenemos en las guías? Si miramos acá, tendremos las guías europeas, las norteamericanas, y no hay indicación clase 1 para este tipo de paciente con estenosis óptica severa asintomática. Pero hay ciertas aperturas, indicación 2A, si la paciente tiene estenosis muy severa, que se define un poco diferente en punto de corte entre ambas guías, 5.5 pico para las europeas y 5 para las guías americanas. También lo que se menciona en ambas guías es la progresión rápida de la estenosis, lo cual se define como una progresión en la velocidad pico de más de 0.3 metros por segundo por año. Y en las guías europeas algunas cosas más, como el BNP muy elevado, hipertensión pulmonar, etc. Si volvemos a la paciente del caso que les mostré en la introducción, ella tiene una estenosis óptica muy severa de acuerdo a las guías americanas, también una progresión rápida con calcificación severa. O sea que ella estaría en esta categoría de una potencial indicación 2A para intervenir, pero no hay clase 1 para este tipo de paciente. Entonces, el primer paso muy importante es, por supuesto, mirar la válvula. Porque la severidad de estenosis es importante, por supuesto, es un predictor importante de los outcomes, si esta es la severidad hemodinámica, la velocidad pico y el granito medio. Pero la severidad anatómica, la extensión de la calcificación aórtica, también es un predictor poderoso que nos da un valor adicional pronóstico. Y si miramos esta válvula aquí de nuestra paciente de hoy, está severamente calcificada. Y los pacientes que tienen una calcificación moderada de la severa por ECO tienen peores resultados o desenlaces, como vemos en este estudio de Rosanick y Colaboradores, publicado en el año 2000. Por supuesto que el ECO no es la mejor modalidad para ver la calcificación de la válvula, porque es semi-cuantitativo, es operador dependiente, parámetros dependientes. Y cuando uno mira la válvula para esto, creo que somos bastante buenos en esto. Cuando un paciente tiene estenosis aórtica, podemos concentrarnos en la válvula, medir las velocidades, el área, etc. Pero hay que recordar que finalmente no es la válvula o la estenosis per se lo que va a tener que ver con la mortalidad de la paciente, sino más bien las consecuencias que esta estenosis tiene sobre el ventrículo izquierdo y las otras cámaras cardíacas que tendrá un impacto en los desenlaces. O sea que sí, hay que mirar la válvula, pero también las otras cavidades cardíacas y el ventrículo izquierdo en particular. O sea, ahí hay que mirar más allá de la fracción de eyección, porque el único parámetro que uno tiene en las guías para eventualmente decidir la intervención es la fracción de eyección de VI y cuando esta es menor de 50%. Eso es todo lo que tenemos en la estenosis aórtica. Ahora, si uno mira la fracción de eyección en un paciente con estenosis aórtica, uno puede concluir que está todo bien. Muy lindo, cielo azul, mar azul, todo precioso. Pero si miramos los parámetros más sensibles para evaluar la función ventricular izquierda, bueno, la historia puede ser muy distinta. Y de hecho, como expresé en esta editorial con mi colega Eric LaRoz, es que los que ven nuestros ojos, no necesariamente es lo que el corazón siente. O sea, uno ve la fracción de eyección de VI, pero esto no necesariamente nos dice que el corazón o que el ventrículo izquierdo tiene una función realmente normal. Y en el contexto de la estenosis aórtica habrá que recordar que la fracción de eyección de VI subestima marcadamente la extensión de la infunción por la hipertrofia concéntrica y demás. Entonces, de hecho, cuando hicimos este estudio multicéntrico, que en realidad varias clínicas valvulares reunieron sus bases de datos. Y lo que hicimos fue un análisis en POOL, en conjunto, liderado por Lancelotti, se publicó en Chama Cardiology. El predictor importante que encontramos primero es la velocidad de pico del jeto, o sea, la severidad de la estenosis per se. No nos sorprende que si la velocidad pico es más de 5 metros por segundo, lo cual implica estenosis muy severa, el resultado será una evolución que será negativa. Ahora, esto apoya las recomendaciones que tenemos en las guías para estos muy severos, incluso cuando no tienen síntomas. El otro predictor importante que encontramos es la fracción de eyección de VI. Pero lo interesante, lo muy interesante del estudio es que, por supuesto, como todos estos pacientes estaban asintomáticos y tenían estenosis severa y no había una indicación de intervención de condiciones basales, todos tenían una fracción de eyección de más de 50% basal. Pero si subestatificábamos la fracción de eyección en más de 65, 60, 65 o menos de 60%, ahí uno ve que los pacientes que tienen una fracción de eyección menor de 60%, o sea, esencialmente entre 50 y 60, en realidad tienen peores outcomes. Y a corto plazo, quiere decir que en un paciente con estenosis aórtica, una fracción de eyección de VI de 55 o incluso 60, no necesariamente nos refleje una función citólica normal. Esto se ve apoyado por este estudio de la clínica Mayo, donde vemos acá nuevamente que en los pacientes con estenosis aórtica, por supuesto, si la fracción de eyección es menos de 50, bueno, es la curva roja, claramente la sobrevida se ve disminuida en forma marcada a corto plazo. Y si hay más de 60, bueno, está muy bien, pero lo que queda en el medio, o sea, entre 50 y 60% de fracción de eyección, los resultados no son tan buenos. No es tan bueno y es peor comparado cuando la fracción de eyección es más de 60. Entonces creo que esto es un mensaje importante, que tal vez la fracción de eyección que uno piensa como 50% y lo ven las guías para poder decidir la intervención, tal vez sea muy baja y tal vez deberíamos usar un punto de corte más alto para definir la disfunción de VI y decidir el reemplazo valvular en los pacientes con esta situación. O sea, que tal vez habría que elevar ese punto de corte de 50, 60% de fracción de eyección y esto espero que aparezca en la próxima edición de las guías, porque ya hay varios estudios que apoyan esto. Nuevamente, la fracción de eyección de VI no tiene sensibilidad, para identificar lo que es la disfunción sistólica subclínica en pacientes con estenosis aórgica. Por el tema del remodelado concéntrico y la hipertrofia, la fracción de eyección subestima la disfunción sistólica. Para mejorar la sensibilidad, tendría sentido entonces elevar ese umbral a 60%. Este sería un enfoque. Otro es mirar el strain longitudinal global o GLS. Esto sería otra forma que creo sería muy interesante porque el GLS es más sensible y más precoz como marcador de difunción subclínica en pacientes con estenosis aórgica. Y de hecho, un tercio de los pacientes que están asintomáticos con estenosis aórgica y función con fracción de eyección normal, como la paciente que vimos, tienen en realidad un GLS disminuido, o sea, que tienen una disfunción sistólica que no está detectando la fracción de eyección. Y hoy podemos medir el strain longitudinal global fácilmente con speckle tracking. O sea que... Y además, esto predice los desenlaces, como veremos en los estudios. Acá, un estudio muy interesante de MANI colaboradores, que es un meta-análisis de los distintos estudios que miraron el valor pronóstico del GLS en pacientes con estenosis aórgica asintomática. Lo interesante es que ese strain longitudinal global menor de 14.7%, 15%, digamos, se asociaba con menos sobrevida. Y lo interesante es que este valor pronóstico se observó en toda la cohorte, también en pacientes con una fracción de eyección mayor de 60%. O sea que incluso en esos pacientes que tienen una fracción de eyección normal, o sea, con un umbral incluso más alto de 60%, uno diría, bueno, si la fracción de eyección es más de 60%, bueno, estoy en el lado seguro. Y no, vean, incluso en estos pacientes con esta fracción de eyección mayor de 60%, igual algunos pueden tener una función longitudinal disminuida y eso implica menos sobrevida. Otro enfoque para evaluar la extensión del daño cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo es la resonancia magnética cardíaca, ORM, utilizando un realce tardío con gadolinio o MAPIO T1. El realce con gadolinio es más útil para evaluar lo que son, lo que es la fibrosis de reemplazo focal. Y el T1 tal vez captura más lo que es la fibrosis difusa intersticial. Y la fibrosis miocárdica es una secuela importante cuando ocurre estenosis aórtica asociada con peores desenlaces también, como han demostrado varios estudios. Sin embargo, por supuesto, el RM todavía no está listo para utilizar en la práctica de rutina y seguimiento de los pacientes con estenosis aórtica, pero tal vez en el futuro lo sea. Y hasta ahora uno mira la válvula, mira el ventrículo izquierdo, pero hay que mirar en realidad las otras cámaras cardíacas para ver qué ocurre, o sea, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, etc. O sea, tenemos cuatro cavidades cardíacas y tenemos que considerarla en forma general, completa. Estoy tratando de hacer acá un paralelo con lo que es la oncología, entre la cardiología y la oncología. Ustedes saben que en la oncología hay una evaluación un poco, como dijimos acá, de dos tipos. Nuestros colegas, los oncólogos, ellos ponen una graduación del tumor y establecen un grado. Y después lo que hacen es estadificar o ver la extensión. Y con estas dos cosas, con dos componentes, son capaces de estudiar el pronóstico del paciente y establecer el manejo terapéutico. Deberíamos nosotros hacer lo mismo en cardiología, especialmente en estenosis aórtica. Acá, por supuesto, hay que establecer el grado de severidad, primer paso, leve, moderado, severo. Y después también deberemos evaluar la extensión del daño cardíaco asociado con esa estenosis. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer con Philippe-Generes en este trabajo. Dijimos, bueno, podemos evaluar, podemos estadificar la extensión del daño cardíaco en lo que sería 0, 1, 2, 3, 4, basados en los parámetros ecocardiográficos que medimos en forma rutinaria en cualquier estudio ecocardiográfico. Utilizando criterios y umbrales que se usan clínicamente y están en las guías. El estadio 0 es cuando no hay daño evidente. El estadio 1 quiere decir que hay un daño a nivel del VI, lo cual, por supuesto, es la primera cámara cardíaca estará impactada o afectada en un paciente con estenosis aórtica. Y de manera que si uno tiene un aumento en el índice de masa de VI, o el patrofio utilizando los umbrales para mujer y hombre de 95 y 115 respectivamente, también si hay disfunción diastólica, tenemos acá un E sobre E mayor de 14, o por supuesto, si hay disfunción sistólica, tendremos la fracción de eyección de menos de 50%. Entonces, si hay uno de estos tres criterios, uno calificaría para estadio 1. Estadio 2, seguimos avanzando, quiere decir daño a nivel de aurícula izquierda a mitral, o sea, vemos la aurícula izquierda y vemos si hay rejuiculación mitral moderada o severa y si hay FA o no. Estadio 3 quiere decir que el daño sigue ascendiendo, afecta a la circulación pulmonar con daño tricuspidio e hipertensión pulmonar definido como una presión sistólica pulmonar mayor de 60 milímetros de mercurio y la presencia de rejuiculación tricuspidia moderada o severa. Y el estadio 4 quiere decir daño de BD con disfunción de BD moderada o severa. Y sabemos que lo que fuere que sea la enfermedad cardíaca que el paciente tiene, cuando se empieza a ver difunción ventricular, esto implica un mal pronóstico. Aplicamos entonces este simple método de estadificación a los datos del estudio Partner 2, que es un estudio randomizado en pacientes con estenosis abórtica severa con un riesgo quirúrgico intermedio y se randomizaron a TAVI versus reemplazo quirúrgico o SABR. Y lo que hicimos entonces fue reunir los datos de las dos ramas, TABR y SABR, y vimos los datos basales del ECO previo al reemplazo, y con el ECO fuimos entonces estadificando la extensión de daño cardíaco usando los parámetros que les mostré previamente. Así evaluamos cómo esta simple estadificación podía predecir la mortalidad después del reemplazo valvular. Y acá vemos que este sencillo método nos permitió discriminar la evaluación del riesgo de mortalidad Para cada aumento de un estadio, la mortalidad en realidad fue promedio el doble. Así que esto son datos muy fuertes. Por supuesto que esto es útil para la certificación de riesgo y no necesariamente nos cambie el manejo terapéutico actual. El paso siguiente fue entonces aplicar este concepto de estadificación del daño cardíaco en la estenosis aórtica asintomática, como la paciente que mostré primero. Y para hacer eso, realizamos algunos ajustes en la estadificación para adaptar mejor el concepto a lo que es el paciente con estenosis aórtica asintomática. En estadio 1, modificamos los criterios de difusión diastólica. En vez de basarnos solamente en E sobre prima, lo que hicimos fue tomar los múltiples parámetros de las guías y entonces el criterio fue un grado 2 o más de difusión diastólica. La fracción de eyección, importante, en vez de usar el punto de corte de 50, usamos el punto de corte más sensible y tal vez más adaptado a pacientes con estenosis aórtica asintomática para detectar la difusión subclínica, o sea, consideramos 60%. Y también un strain longitudinal global con un punto de corte de 15% basado en el metaanálisis que mostré antes. O sea, que si uno tiene uno de estos criterios, esto es estadio 1. El estadio 2 quedó igual, el 3 también, y en el 4 lo que hicimos fue, además de la difusión de BD moderada severa, agregamos un parámetro adicional de estadio de bajo flujo, porque vimos que este es un predictor importante de los resultados en pacientes con estenosis aórtica, sea antes como después del reemplazo. Nos pareció entonces importante incluir esto en la estadificación, porque por supuesto que un estado de bajo flujo puede estar causado por daño a cualquier nivel en realidad, y en cualquier estadio, y esto sería el marcador del primer paso de lo que es la descompensación cardíaca, y es el comienzo de la insistencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, usamos acá un criterio con 30 o menos mililitros por metro cuadrado, con la definición en las guías es 35, pero acá quisimos realmente tener un criterio de lo que sería un flujo bajo moderado severo. Entonces, aplicamos esta estadificación en un estudio multicéntrico, recolectamos datos de distintas clínicas valvulares, los pacientes asintomáticos con estenosis severa, y los resultados fueron bastante interesantes. Lo primero interesante fue que 61% de estos pacientes que estaban realmente asintomáticos, confirmados por las pruebas de ejercicio, y que tenía estenosis severa, estaban en estadio dos o más, o sea, que ya tenían un daño avanzado, aunque estaban asintomáticos. Entonces, creo que el primer mensaje importante que aprendimos con este estudio es que ausencia de síntomas, no quiere decir ausencia de daño cardíaco, 61% de estos pacientes asintomáticos tenían daño cardíaco avanzado, y cuando había un estadio dos o más, miren acá la curva, vemos cómo aumenta la mortalidad, inclusive en los primeros dos años, comparado con el estadio cero en azul o uno en amarillo. La curva negra es 3 y 4 en conjunto, porque no había suficientes pacientes para separar a ambos, 3 y 4. Acá nuevamente, el valor pronóstico es muy poderoso de esta estadificación. Entonces, ahora, por supuesto, necesitamos un estudio para poder determinar cuál es el mejor momento de intervención en estos pacientes asintomáticos con estenosis severa. Hay varios estudios en curso, el más grande es el que se llama Early TAVR o TAVR precoz, donde se randomizan, en realidad, más de 1.000 pacientes a lo que es un TAVR transfemoral ahora, o sea, precoz, versus la vigilancia clínica, y esperar a que el paciente tenga síntomas o tenga algún otro marcador de que necesita y ya se reemplazó transcatéter o quirúrgico. Queríamos asegurarnos que el paciente estaba sintomático haciendo un test de treadmill y el punto final fue a los dos años un punto final compuesto de mortalidad total, stroke total y reinternación por motivos cardiovasculares. Este estudio está en curso, pero ya tenemos pequeños estudios randomizados que se han publicado. Por ejemplo, este de Corea del Sur, de Seúl. Es pequeño el N, unos 70 pacientes en cada grupo, pero compararon pacientes con estenosis sórtica muy severa, pero asintomática, y aquellos que fueron a manejo conservador tuvieron mayor riesgo de mortalidad comparados con aquellos que fueron a cirugía temprana. Y esto se publicó en el New England Journal of Medicine, por supuesto la muestra es pequeña, y solo se concentró en pacientes con estenosis sórtica muy severa, o sea que no son todos, sino pacientes que tenían velocidades pico de más de 5, no todas las estenosis sórticas, pero igual creo que esto es una primera prueba de concepto. Entonces, en el pasado teníamos estudios que comparaban reemplazo transcatéter con reemplazo quirúrgico, o sea, TAVR versus SAVR, que pasaba con el riesgo bajo ahora con partner 3, más recientemente, y bueno, ahora creo que el TAVR ya se ha validado en distintos estratos de riesgo quirúrgico, pero la próxima frontera será de la de los pacientes que tienen estenosis sórtica severa que no tienen síntomas, y acá hay varios incluyendo el EVOLV, el Early TAVR, que está en curso también, y el Recovery, que es el que acabo de mostrarse público de Corea del Sur. También, en el otro extremo del espectro, esta es estenosis sórtica severa sin síntomas, pero también tenemos aquellos pacientes que tienen estenosis sórtica moderada y síntomas de insuficiencia cardíaca, y la estenosis sórtica moderada no es nada benignas. Si miramos este estudio de Australia, los pacientes con estenosis sórtica moderada no tienen muy buenos outcomes, mucho peor que los que tienen leve, y casi tan malos los resultados como los de que tienen severa, Acá hay un mensaje. Si miramos este paciente que tiene una fracción de eyección muy baja de 20%, con estado de bajo flujo, gradiente medio 22 en reposo, área valvular 0,85 centímetros cuadrados, típicamente cuando este parámetro es discordante, lo que se hace es un ecodobutamina para evaluar la reserva funcional y ver cuál es la severa, verdadera, versus la moderada, y en el condobutamina el paciente realmente tiene una buena reserva contractil con aumento del flujo, la fracción de eyección aumentó, y también agredió el gradiente un poco, pero quedó debajo de 40%, o sea, sigue siendo moderada al final de la vitamina, y el área valvular severa en reposo ahora es de 1.2%, o sea, moderada. De manera que la conclusión es que, bueno, esto no es una verdadera estenosis órtica severa, sino con una pseudo-severa, pero pseudo-severa no quiere decir que no tiene estenosis, sigue siendo moderada, y acá la cuestión es entonces, bueno, es estenosis moderada, pero, ¿esta estenosis órtica moderada es realmente benigna para este ventrículo deprimido con una fracción de eyección de 20? La respuesta es no. Este estudio lo hicimos hace unos años con tres centros, pacientes con estenosis órtica moderada, disminución de la fracción de eyección de VI, como el paciente que vimos, y a los cuatro años, 61% o habían muerto, habían requerido reemplazo del valvular, o se habían internado con insuficiencia cardíaca. O sea, que acá el mensaje es que lo que es una estenosis moderada para un buen ventrículo puede ser severa para un ventrículo con disminución funcional. Entonces, esto es un equilibrio. Bueno, el problema no es la estenosis moderada si el gradiente es 20, 30, si el paciente tiene función citólica normal. Ahora, la misma estenosis moderada para un ventrículo deprimido con un paciente con insuficiencia cardíaca es, por supuesto, otra cosa. Es como si fuera una estenosis severa para un paciente con función normal. O sea, por eso diseñamos este estudio. Un poco provocador, creo. O sea, se llama TAVR unload. O sea, descarga, TAVR para descarga. O sea, pacientes con estenosis moderada confirmada por eco de repósito de butamina, con síntomas de insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección menor de 50, tratamiento óptimo médico y se randomizaron a TAVR para descargar esta estenosis moderada porque uno de los temas clave en el tratamiento de insuficiencia cardíaca es poder disminuir la poscarga. El problema acá es que la poscarga por estenosis aórtica es fija. No podemos tratarla o reducirla con medicación. La única forma es hacer un reemplazo valvular aórtico, o sea, que el TAVR es una rama y la otra rama es tratamiento médico óptimo para la IC. Entonces, hay un punto final compuesto primario que vemos aquí con mortalidad total, estroque y cambio en la calidad de vida. En resumen, la evaluación de la estenosis aórtica debería ser doble. Primero, establecer el grado de estenosis aórtica leve, moderada o severa, y después en la severa podemos separar la que es sintomática o asintomática. Y eventualmente podríamos tener otro grado que es muy severa, la estenosis, y hay ya cierta indicación del reemplazo en las guías incluso si el paciente está asintomático. Y luego, la otra evaluación es estadificar la cantidad de daño cardíaco, o sea, estadio cero, estadio uno, dos, tres y cuatro. Por supuesto que los criterios que proponemos para la estadificación son un primer paso, y eventualmente en el futuro esta definición podría refinarse, y tal vez uno pueda pensar en incluir, por ejemplo, en estadio uno, algunos parámetros basados en la resonancia magnética, por ejemplo, volúmenes o celular medio por RM, o marcadores como BMP o ST2 o troponina. Y en los otros estadios podríamos pensar en incluir otros parámetros también para poder refinar esta estadificación. Por ahora tenemos, especialmente para el estadio más avanzado de estenosis, la severa asintomática y muy severa, ya tenemos indicación de intervención. En la estenosis aórtica severa asintomática hay algunos estudios en curso, así como también en la moderada sintomática con el TAB and LOAD que acabamos de explicar. Así que respecto a las implicancias clínicas, y esta será mi última diapositiva, es que creo que lo que podemos aplicar ya es que podemos, en forma sistemática, hacer estadificación de daño cardíaco en todos los pacientes que reciben con estenosis aórtica, poner un grado en la severa, como siempre, leve, moderada severa, muy severa, y después podemos también estadificar la extensión del daño cardíaco, estadios uno, dos, tres y cuatro. Si por ejemplo tenemos una estenosis aórtica severa asintomática como la paciente que mostramos, en estadio cero uno, creo que bueno, es razonable hacer esa evaluación clínica cercana a la conservadora. Si es estadio dos o más, creo que aquí es donde deberíamos considerar una intervención temprana, porque tenemos estudios que muestran que aquí el pronóstico no es tan bueno. Y luego, en el caso de estenosis aórtica severa asintomática, claramente hay una indicación de reemplazo oral, pero les puede ayudar la estadificación de daño cardíaco para ver qué tipo de reemplazo hacer. Y si el estadio es cero uno o dos, bueno, creo que SAB o TAB son razonables ambos. Por supuesto que habrá que evaluar todo el riesgo quirúrgico del paciente y demás. Por otro lado, para estadio tres o más, hay más estudios que sugieren que tal vez el TAB es superior al reemplazo quirúrgico en estos pacientes que tienen alteración de las cámaras cardíacas derechas. O sea, estadio tres o más, tal vez el TAB debería preferirse. Con esto les agradezco mucho su atención y con mucho gusto puedo responder preguntas que me pueden enviar por mail eventualmente. Muchas gracias por su atención nuevamente.